Gracias por acompañarnos aquí en Aguascalientes. Un saludo al secretario, por favor, de esta tierra de la gente buena. Muchas gracias. Presidio, un presidente de la mesa directiva, también muchísimas gracias. Diputados, magistrados, también muchas gracias. Secretario Morán, Alma, muchísimas gracias. Y felicidades, Alma es la directora aquí del empleo. Un buen trabajo, la verdad es que no he tenido la oportunidad de estar en algunas otras ferias. Y hoy me toca estar bien organizada, con mucha asistencia, también con muchas empresas que participan. Y bueno, ese es el trabajo bien coordinado de la Secretaría, de la dirección, pero también con CEDEC, con la Secretaría de Desarrollo Económico, y muchas felicidades. ¿Qué significa un empleo? Empleo es equivalente a tranquilidad familiar. Cuando se tiene un empleo, se tiene una fuente laboral, como nuestros nuevos empresarios que acaban de entregarles aquí ya su equipo, hay paz, hay armonía en la familia, hay una tranquilidad donde el padre de familia lo que se le preocupa es llevar la comida, el vestido, el sustento a las familias. Y qué mejor regalo o qué mejor política social, acaba de decir el director, el empleo, ¿qué? El empleo, justamente, el tener la seguridad y la tranquilidad, de que no solamente el recurso que van a recibir cada semana o cada 15 días. También, lo importante es tener las prestaciones sociales. Implica también llevar seguridad social. El tema de tener la oportunidad de una vivienda, en el Infonavit, o en el Foviste, o en cualquier otra dependencia. Tener la oportunidad de tener el seguro social, también importante. Cualquier otra prestación, como es aguinaldo, vacaciones. Todo eso es tener un empleo y es lo que buscamos. Que la gente de Aguascalientes, que estas personas que están aquí presentes, salgan con un empleo formal y que les den esa tranquilidad a su familia y que tengamos estos niveles en Aguascalientes, como ya dijo el secretario. Voy a dar unos números. A la fecha de la administración, a 18 meses, en el corte, llevamos 26.218 empleos generales formales. Entonces, aquí tenemos un buen número. También tenemos, para este día, en este mismo lugar, más de 1.300 empleos. Que ojalá, cada uno de ustedes que tenga una esperanza y que las empresas que están aquí nos abren las puertas, salgan con ese empleo para crecer este número que tenemos como récord en Aguascalientes. Y demostrar también, les pido a todos los nuevos empleadores que realmente hagan un buen vínculo trabajador y empresa. Que los trabajadores reconozcan su empleo, lo cuiden, lo desquiten, pero que también las empresas tengan esa sensibilidad de dar al trabajador lo más posible, de que el trabajador tenga un bienestar en su familia, porque la empresa reconoce el trabajo que está haciendo y que se le pague justamente. Ojalá que ese vínculo gobierno, más bien empresa y trabajador, vayamos fortaleciéndolo para que podamos tener cada día una mejor calidad de vida en Aguascalientes. Pues muchas felicidades, gracias a las más de 60 empresas que están ahorita exponiendo, todos sus vacantes y todos los trabajadores que próximamente tendrán esa tranquilidad. Pues felicidades, gracias al gobierno federal. Hemos hecho un trabajo, ya en las últimas giras, también quiero decirlo, hemos hecho un gran trabajo con el gobierno federal, con el presidente Peña. Con todas las secretarías nos hemos coordinado de maravilla. Hemos trabajado siempre pensando en México y en Aguascalientes. Y esta región que es Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, trae una dinámica económica muy importante. Hace un momento inauguramos una empresa ahí en Galerías y lo decía, esta región trae aproximadamente el 57% del comercio internacional del país. No, esta región. O sea, es bien importante que estos números hablan justamente de las empresas que llegan a este estado, que tuvimos el año pasado 1.132 millones de dólares de inversión, el primer estado de inversión extranjera. Este año ya tenemos compromisos por más de 968 millones de dólares para el 2018. Bueno, y esta región está creciendo en esta dinámica, pero todo gracias a los trabajadores, porque saben cumplir, saben demostrar, porque son gente buena, como decimos en Aguascalientes, pero también gente responsable para cada una de estas inversiones. Gracias al gobierno federal, gracias a cada uno de ustedes y aprovechar este trabajo para darle esa tranquilidad a su familia. Muchas gracias y felicidades a todos.